Se modificará la inclinación del pavimento que actualmente está hacia la Rambla, volcándolo hacia las viviendas. El tramo de la obra va desde la Rambla y Strassulas hasta Missouri y demandará ocho meses de trabajo. La corrección de la inclinación de la curva se debe a que la misma resulta peligrosa. En los últimos cinco años se registraron 85 lesionados, incluyendo dos personas fallecidas. Se realizará el bacheo del pavimento existente, la construcción de rampas de accesibilidad, colectores de saneamiento, bocas de tormenta y señalización horizontal del pavimento. A partir del 14 de mayo comenzarán los desvíos en el tránsito desde Mississippi hacia el centro de la ciudad. En principio implicarán el cierre de la calzada norte y los cruces transversales. El tránsito estará siempre habilitado hacia el este, en tanto el desvío hacia el centro será Rambla, Mississippi, Orinoco y Michigan. Los vehículos podrán subir desde la costa por Mississippi o por Gallinal. Los desvíos previstos se realizarán en la calle Mississippi con la prohibición de estacionar en ambos sentidos, para tomar por la calle Orinoco, que será flechada en sentido este-oeste, de Gallinal a Amazonas, hasta la calle Michigan, por la cual se volverá hacia la Rambla. También se prevé prohibir la acera oeste. Este desvío se mantendrá en forma continua independientemente del sentido de la Rambla que esté desviado.